Hoy es un día especial en todo el mundo. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Esa mujer que nos dio la vida y que nos enseñó a caminar por el mundo. Hoy rendimos homenaje a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hijas. A esa mujer trabajadora, a esa mujer emprendedora y luchadora. A esa mujer que luchó por la igualdad ante nosotros los hombres. Para tener un sitio, para poder elegir y para poder ser elegidas. Hoy alzo mi voz y le digo a ustedes, feliz día. Feliz Día Internacional de la Mujer. Para todas las mujeres jesús marianas de Lima, del Perú y del mundo. Feliz Día Internacional de la Mujer.